Sabemos que los mercados de alimento, y para qué decir, en una pandemia, son extremadamente sensibles. Al punto que cualquier rumor enciende las alarmas e inmediatamente los efectos se sufren, a veces sin remedio alguno. La caída de las ventas de cerezas chilenas en China por un presunto caso de detección de coronavirus en una caja de cerezas se ha tomado la agenda de las exportaciones de estos días y con razón. En noviembre de 2020, el Servicio Nacional de Aduanas, hace dos meses, confirmó que el principal socio comercial de Chile sigue siendo chino, aún con la pandemia. Por esa sola razón, nuestros lazos debieran afiatarse. Deberíamos, quizás, integrarnos más al modo chino. No son pocos los empresarios chilenos que han dicho que para hacer negocios en China debes forjar una relación, quizás incluso, en ciertos casos, una amistad. ¿Qué significa esto? Significa construir más fuentes de entendimiento y de comunicación. No solamente a nivel económico o gubernamental, sino que también a nivel científico, cultural y social. Compartiendo las riquezas de ambos países que son su gente, su pueblo, y de forma ordenada y consistente. Así nos podremos integrar más y ser más eficientes para abordar estos problemas. Mucho se ha avanzado en esto y la labor gremial, diplomática y de varios gobiernos al respecto de nuestro país ha sido fundamental. Pero se requiere más. Hay oportunidades de desarrollo y cooperación con las cámaras de comercio, con las universidades, con las asociaciones gremiales, tanto en el plano público como en el privado. Y quizás muy especialmente en estos días, en una combinación que hace que las cosas ocurran. Ciertamente la pandemia o futuras pandemias son y serán un desafío enorme. En este sentido, esfuerzos científicos conjuntos chino-chilenos e iniciativas de desarrollo privado entre ambos países para prevenir, detectar y solucionar problemas sanitarios o de la naturaleza o climáticos y tantos otros podrían ser la llave maestra en paralelo a los esfuerzos tradicionales en estas materias. La enfermedad de la caída en ventas de cerezas la conocemos. La vacuna también. Es la integración al modo chino.